¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Contando Piezas, como siempre aquí con Paco y el día de hoy vamos a hablar de las novedades de junio porque nos tomamos un descansito involuntario porque lo dije en el episodio de Urbo de la semana pasada, somos hombres de trabajo, no estamos ahí ocupados y esto lo grabamos cuando tenemos tiempo libre, pero pues fue un descanso de mitad de temporada. Paco, ya estamos a vísperas de junio, ¿puedes creerlo? Pues sí, por la cantidad de sudor que he tenido estas semanas, se ve que estamos ya en tiempo de calor, aquí en México por lo menos, porque según yo también nos escucha gente de Argentina y de otros lados y allá no está haciendo calor. De Chile, allá está completamente volteada la situación, su verano es invierno y sí. Sí, ese tipo de cosas cuando uno está más pequeño, bueno, aún así a mi edad todavía digo ok, o sea, es cuando un lado es verano, otro es invierno, pero es porque el Ecuador, entonces se invierte, todo ese tipo de cosas están súper locochonas. Sí, 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 sería interesante viajar seis meses a cualquier lado, ¿no? Si estás en el norte del hemisferio para solamente estar en el verano y viajas después al sur completamente, tendrías verano todo el año. Sí. Sí. O inverso, te vienes a caer invierno y bajas hasta allá, vas al sur y es invierno también, entonces invierno todo el año. Sí podría, ¿eh? O sea, yo recuerdo de gente de Canadá, de hecho, que todo el invierno se iban a la playa acá en México, mi papá tenía un departamento y lo rentábamos a unos canadienses. Sí. Entonces, este, pues si hay gente que hacía eso, seguro ahorita lo sigue haciendo otras personas, seguro debe de haber personas que a lo mejor es, como tú dices, no, viven cierta parte del año, este, en un lugar y luego en el otro para siempre estar en el mismo clima, a lo mejor, no sé. Sí, es como, es como un nuevo inicio del año, ¿no? Y para Lego más o menos es lo mismo, ¿no? Porque en junio vamos a ver los lanzamientos más importantes en este episodio, pero para julio y agosto se vienen todavía más sets. Entonces, para Lego es muy importante este momento del año y creo que porque, pues sí, se ha de vender muy bien, ¿sabes? Al final hay temporadas altas, también en Navidad, vaya, me imagino que se va a vender mucho Lego, pero yo creo que días de lanzamiento tienes que pensártela muy bien si ya quieres conseguir tal set. Que si sea por promociones, que si sea por ya tenerlo, la exclusividad, las ganas de armarlo y vamos tal vez a debatir eso el día de hoy, ¿no? Si vale la pena día uno estos sets que vamos a ver el día de hoy o esperarnos más adelante algún descuentito o algún otro tipo de promoción. Sí, sí, pues sí, obviamente verano es vacaciones, es salir de la escuela, es este muchas cosas que involucran, no obviamente a niños y creo que Lego también hace uso de esas fechas importantes y especiales para tener sus lanzamientos y como bien dices, ¿no? Cada año vienen siendo más sets con más opciones, con más cosas que si no haces bien tu estrategia para poder comprar los sets en puntos donde te convenga más, o sea, está difícil. Niños y adultos, quiero agregar, ¿no? Sí, bueno, ya para adultos ya cualquier fecha podría ser buena, ¿no? Porque. Pues no sé, me imagino, pon tú que alguien esté estudiando algún tipo de ingeniería que es fan de la NASA, pues bueno, tenemos un sistema de lanzamiento espacial, Artemis. Sí. Este, este, este en realidad ya está disponible, lo lanzaron a a mitad de mayo por alguna razón, para que no se juntara con más lanzamientos de mayo, porque pues mayo fue de Star Wars, entonces los los lanzaron separadamente y no lo habíamos comentado todavía, que quería escucharte Paco, a ver tú qué piensas al respecto, es un set de dieciocho más, seguro es uno que ya estaban pidiendo los fans del espacio, de la NASA. Pues el programa Artemisa, ¿no? Este, entonces, y bueno, sabemos que Lego y la NASA tienen una relación ya de hace tiempo, donde se hacen sets especiales y conmemorativos por ciertas cosas, y pues hay que decir que pues el Saturno fue un set muy exitoso, tuvo un relanzamiento incluso, eh, y creo que era lo lo lógico hacer, ¿no? Este, lanzar este set donde hablara de este nuevo programa, que es el programa Artemisa, y y qué mejor manera, la verdad que con este set que se ve increíble, de una, de un tamaño muy bueno, entonces. Está súper alto, no manches. Sí. Está, está muy bueno, honestamente, yo, yo, yo no colecciono nada, nada, nada de la NASA, pero sí me llama la atención, o sea, eso, eso sí, ¿sabes? Sí puedo decir, guau, esto se ve súper interesante, o sea, está muy bien balanceado, eh, o sea, que hayan hecho la plataforma, creo que también vale mucho la pena, ¿sabes? Es que se hayan tomado la molestia de agregarle esos detalles. Sí. Muy bonito. Es que tiene tanto detalle en la plataforma como detalle en el cohete, ¿no? Porque tienes el, tienes el, eh, todo el detalle dentro también, entonces, eh, creo que puedes hacer diferentes, diferentes, eh, cosas, digamos, o simulaciones, que incluso ahorita que estamos viendo esta fotografía, hasta tiene una manera de que se retrae, y se, y se, se pone y se quita de una manera como automática, ¿no? Y el hoyito de ahí para los mini astronautas, ¿no? Sí, está súper chido. Sí, sí, este, este set está muy bien logrado, eh, todavía no lo he visto armado en persona, pero pues seguro lo van a tener por ahí en la tienda. Si no es que ya lo quitan, porque una vez más, este salió a mitad de, de mayo, y para junio se vienen cosas muy grandes, ¿no? Seguro ya quieren que lleguemos a ese momento del episodio, el señor los anillos, vamos a hablar de eso en unos instantes. No lo sé, no lo sé, no lo sé, podría ser. Vamos, vamos a debatirlo, si nos sobra tiempo vamos a hablar de eso, ¿no? Mientras tanto me quiero ir a, todavía, hablando del espacio, pero a, a otro lado del espacio, otro lado de la galaxia, ¿no? A, al Milky Way, que en, en esta ocasión es un set más artístico, eh, al parecer está en backorder aquí en Canadá, fíjate, se, no sabía, ajá, ok, mira, mira. Ok. Eh, este es, creo que es una, es un nuevo approach, como un nuevo acercamiento al Lego art, como al inicio lo, lo vimos muy básico, ¿no? Como mosaico, dos. Ajá. Pu, 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 pu. Pero aquí sí, si vemos esto un poquito más a detalle, podemos darnos cuenta que hay volumen y, y, y es como una técnica gribbling, que se le dice, ¿no? Como muchas piezas así al azar, que, lo que importa más que nada es, es, son los colores para que cuando lo veas de lejos, entiendas que es. Entonces, es, es un lindo balance, creo que la iniciativa o las, las ganas de hacerlo están muy bien puestas. Ajá. Ya solo que, no, no ha hecho tanto ruido el set, la, la gente no está tan preparada para algo así, ¿tú cómo la ves? Ajá. Sí, 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 yo también creo lo mismo, obviamente se llevó la noticia, el, el de Artemis, este creo, como tú bien dices, es una excelente evolución de arte, porque luego tuvimos el caso de la ola de Hokusai, que también ya tenía un poquito de volumen, o el de Van Gogh, que también tenía mucho volumen, ¿no? Sí, también. Ajá. Pero este creo que es un punto más, bastante padre, a mí en lo personal me gusta, sí sería algo que me gustaría conseguir, pero igual como amante del espacio, ¿no? Más que todo, eh, pero, pues sí, pero sí, sí, estoy de acuerdo, ¿no? No, no, no ha tenido tanto ruido, no ha escuchado yo tantos comentarios, la gente no habla mucho de esto, entonces, ¿quién sabe cómo voy a estar la respuesta? Fíjate. Sí. Yo creo que si hablamos ya de, de sets que caen en descuento rápido, este de aquí, ¿eh? Este, este de aquí. Sí, sí, podría ser, sí, podría ser, pero fíjate que eso creo que a lo mejor puede ser por país, a lo mejor en ciertos países va a estar más rápido en descuento, y puedes ver otros países donde. Es verdad. Es verdad. Puede estar mejor vendido, ¿no? Porque tú lo acabas de decir, o sea, en Canadá está en Bacorder. Sí, me sorprendió ahorita que lo busqué. Ajá. Ah, qué curioso. Tampoco lo he visto en la tienda físicamente, es que esa experiencia también que uno tiene que, que, que ver personalmente, o sea, las, las fotos a veces te lo venden de más, a veces no te lo venden tan bien, entonces, pues, es que, es que no me imagino construir algo así, estaría muy raro leer el instructivo y pon aquí puras piezas así a lo menso, ¿no? Es como, ok, está raro. Bueno, no es lo menso, no es lo menso. No, no, pero, estamos muy acostumbrados a que, bueno, es que aquí, tal vez más que en otros sets, cada pieza tiene un propósito, pero cuando vas construyendo algún set tradicional, o sea, algo afuera de esto que acabamos de ver. Ajá. Pues, vas entendiendo la forma, ¿no? Ah, esta va a ser la cabeza del robot, ¿no? O algo así, o la pierna, ¿no? Aquí es como, no sé, no sé qué estoy haciendo hasta que lo junte con todo lo demás. Ah, ok. Pero eso es lo que pasa con todos los de arte, si tú ves los primeros de arte de Star Wars, por ejemplo, el Iron Man, este, Darth Vader, todos esos, no sabías, o sea, tú veías cada cuadrito y decías, ¿esto qué onda? O sea, no tiene sentido, ¿no? Se nota que yo no tengo mucha experiencia con estos temas de Lego Art, todavía no ha habido ninguno que sí me diga, este lo necesito, casi el de la noche estrellada, pero creo que no lo voy a conseguir, creo que ya lo estoy aceptando, pero bueno, nunca digas nunca. Ese no entra en la serie de arte, la de Van Gogh, porque es una manera de construcción muy diferente. Sí, es cierto, eso es verdad, eso es verdad, sí, pero también funciona como pieza de arte, entonces, por eso lo puedo categorizar así. Sí, algo que también puede funcionar como arte, pero es más de la línea de arquitectura, es Notre Dame, y ahora sí ya nos lanzamos con sets de junio, Paco. Notre Dame, a ver, este se anunció al mismo tiempo que la Mona Lisa, pero la Mona Lisa se estrena, si la decimos así, hasta octubre, entonces, vamos a guardar nuestros comentarios para esa obra de arte, en específico, para más tiempo, en un siguiente episodio, próximamente. El día de hoy nos podemos enfocar en otra obra de arte, un poquito más grande, en esta ocasión, físicamente, la obra real, ¿no? El Notre Dame de París. Entonces, a ver, es que aquí hay muchas cosas que se puede decir, te escucho, Paco. Pues mira, lo primero que puedo decir es que se ve excelente, la verdad, yo obviamente no lo he visto físicamente ni nada, he visto solo las fotos y algunos videos, creo que es una, está muy bien hecho, he escuchado por ahí de que dicen que a lo mejor en ciertas partes está un poco repetitivo, pero pues, ¿qué puedes esperar con este tipo de sets, no? Es algo que se ve ya venir, obviamente. Claro, pero en cuanto a la arquitectura, la forma de hacerlo, aquí es donde se ve que el Lego está hecho para este tipo de cosas, ¿no? O sea, es, obviamente, hacer algo más, este, orgánico en Lego, pues, obviamente, es más difícil, ¿no? Pero, pues, temas de arquitectura, pues, para eso, o sea, Lego es el rey para hacer ese tipo de cosas y se ve en ese tipo de sets donde el detalle y la escala están. Si te gusta la escala, es decir, cuando escuché los rumores dije, ah, caray, un Notre Dame modular para, para la ciudad de Lego. Ah, imposible eso hacerse, o sea, sería gigantísimo, ¿no? A escala de minifiguras, me hubiera encantado, me hubiera encantado, pero no me decepciona en lo absoluto ver esto, porque igual lo que estamos viendo ahorita en las fotografías, sí se ve grande, o sea, sí, o sea, sí se ve condensado. Sí, es grande, sí, o sea, es grande y tiene mucho detalle, creo que es una escala en un punto intermedio donde las piezas, este, hacen un buen trabajo para el detalle, este, entonces queda, queda a lo mejor una escala medio rara, ¿no? Porque no es ni microfiguras, ni minifiguras, ni nada, pero porque se acomodaron más bien a, 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 qué piezas que se hace que existen es lo que mejor puede quedar, ¿no? Para eso. Sí, 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 exacto, exacto. Mira, este de hecho tiene cuatro mil trescientas piezas, voy a buscarlo en pesos mexicanos porque, por alguna razón me quedé aquí en, en la página canadiense, una disculpa por eso, no, voy a, voy a traducírselos ahora mismo, cinco mil quinientos pesos. Creo que está muy bien. Pues sí. Por la cantidad de piezas. Pues sí, sí, podría ser, ¿no? Como. Son chiquitas, digo. Un peso y medio a lo mejor la pieza. Ahora, hay que entender también que por qué salió este set ahorita, porque ya lo van a reabrir, ¿no? O sea, vienen las olimpiadas, vienen las olimpiadas en Francia, sí, son este año las olimpiadas en Francia, y este, y van a abrirlo, ya, otra vez. Eso, ya está la Torre Eiffel, que pues es otro set completamente, o sea, no completamente distinto, pero igual, pues es más grande el asunto, pero fíjate que cosas icónicas de París, ya empiezan a salir muchas, la Mona Lisa, ya hablaremos al respecto, y pues en esta ocasión, Notre Dame, ya se puede reservar el set, es uno que sí se va a vender muy bien al inicio, en algún punto igual y puede caer en descuento, pero como es, como es un sitio, bueno, la, 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 un edificio arquitectónico, muy popular, vaya, bueno. Sí, 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 sí. Igual y si, si se mantenga un buen rato a su precio ordinario. Sí, 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 puede ser. Ahora, hay que hacer una reflexión que, eh, París es una de las ciudades donde más sets de arquitectura existen, de lengua arquitectura, ¿no? Sí, cierto, ¿verdad? Porque está el Skyline, que hay en muchas ciudades, pero aparte está la Torre Eiffel también en, en, en arquitectura, y luego está el Arco del Triunfo, también, de arquitectura. Ah, ándale, sí, cierto. Este, entonces, este, tenemos, o sea, y luego ya está este, Notre Dame, ¿no? Y luego, este, está Louvre, también en arquitectura, entonces hay varios. Sí, 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 sí templo es una iglesia católica pero creo que por ahí lo leí que el ego dijo que más que más que basarse en la religión están basándose pues en lo que representa en cuanto a edificio ¿no? la arquitectura ¿no? el Taj Mahal ¿no? también es una especie de templo y pues lo hemos tenido en varias ocasiones en el ego. Es correcto entonces que se lancen a hacer este tipo de sets tal vez hable la posibilidad que si algún día algún día, si algún día terminan la sagrada familia de Barcelona lo tendremos en un set híjole ese es el tipo de set fíjate que yo esperaría que sí pero creo que sería más difícil de hacer porque es muy orgánico ¿no? la arquitectura de Gaudí era muy orgánica y eso creo que va a hacer que se dificulte mucho el set ¿eh? o sea para lograr las formas ¿no? claro las formas tanto interiores como exteriores ¿porque has ido tú a la sagrada familia? si lo he visto desde el exterior ah desde el exterior en el interior bueno el exterior es muy orgánico pero en el interior lo que quiso hacer Gaudí como en la arquitectura es que así como ahorita vimos este vimos la en Notre Dame que tiene muchos pilares los pilares están hechos de la de la sagrada familia están hechas como si fueran árboles entonces como con esta textura de tronco sobre todo lo que tiene es como la forma ¿no? entonces tiene como toda esta forma para hacer que parece que estás adentro de la iglesia pero parece que estás adentro de un de un este de un bosque ok estaría muy interesante hacer eso en Lego va a estar difícil pero no imposible no obviamente no pero hay que ver a qué escala podría quedar ¿no? ajá 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 sí pues ahí lo dejamos sobre la mesa por si Lego lo quiere tomar a ver si toman el reto sí ahora si quieres hablar de sobre cosas orgánicas fácil de hacer en Lego puede ser es es que un un gato tal vez exacto exacto puede ser ¿no? que esto parece que fue ayer ¿no? que aceptaron esto en Lego Ideas sí ya lo tenemos en forma real creo que si es una mejora por completo o sea sí vamos a darle puntos positivos al set obviamente sí que en cuanto a escultura está muy bien esculpido ¿sabes? o sea está está muy bien logrado las formas lo las piezas que se utilizaron hasta incluso tiene cierta movilidad si es cierta personalización con los ojos puedes cambiarlos a azules uno 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 café o amarillo y otro otro azul puedes cambiar la boquita puedes girar el cuello creo que la colita también se puede levantar bueno la puntita de la colita se puede levantar y mover entonces por lo menos está eso ¿tú cómo lo ves? también híjole me siento como como creo que te sientes tú que me siento bastante contrariado con este set porque cuando lo veo y veo el resultado digo no pues sí sí es un buen resultado ¿no? o sea o sea es es como tú dices ¿no? el diseño de la pieza y del set y los detalles que tiene digo no pues sí ahora me preguntan ¿debería de existir un gato del ego? y es no ¿no? pero es que es eso ¿no? no me quiero no quiero que los fans de los gatos en general ¿sabes? se lancen contra nosotros vaya me gustan mucho los gatitos no sé si tú eres ¿te gustan los gatitos? yo sé que tienes un perrito en la casa yo soy yo soy team perro ¿eh? los gatos no soy no ok entonces si se lanzan contra alguien láncese contra Paco ok no pero a lo que voy es que sí entiendo también el lado de marketing o sea las ganas de la gente de tener una escultura de un gato uno para espantar a tu propio gato ¿no? para decir ah caray hay un nuevo gato en la casa no es un impostor y se va a vender o sea quieras o no si se va a vender o sea porque está bien hecho porque hay fans de gatos y pues ya está tal vez tú y yo no nos llame tanto la atención y nos preguntamos debería de existir sabiendo que viene de un tema que son fans que envían las ideas entonces esto no solamente llegó a los 10 mis fans lo aprobó Lego entonces sí había gente detrás que le llamó la atención solo que pues no tengo ahorita en mente contra qué otras ideas estaba compitiendo deja tú las ideas que tenían licencia que esas puede que sean difíciles de conseguir pero otras ideas originales ahí es cuando nos preguntamos honestamente afuera del resultado final si nos preguntamos necesitamos un gato sí exacto exacto o sea eso es como un poco mi sentir ahora lo que sería más irónico de todo esto es de que un amante de gatos que tenga gatos compre este gato y el otro gato de de veras tire a este gato y te rompa tu set es lo que va a pasar estoy segurísimo que puede llegar a pasar qué tan qué tan catproof puede ser eso es una pregunta que nos podemos hacer porque en general Lego no es muy catproof nada de catproof que digamos entonces imagínate de hecho creo que cuando sacaron el anuncio y lo vi en Instagram sí decía que no era un juguete para gatos o sea está divertido que también jueguen con eso pero hablando de gatos déjame busco nada más Simba porque no solamente vamos a tener un set de Simba vamos a tener dos sets de Simba eso está muy muy curioso y los dos salen para para junio entonces dos gatos más que son iguales pero uno es para adultos que es este de tres mil cuatrocientos pesos es el más bonito el más detallado pero pues sí esto porque se viene una película ¿no Paco? sí se viene la película no sé si habla la historia de Nala creo no me sé muy bien creo que sí algo algo del Rey León no también computadora ajá sí o sea fíjate también en este caso digo ok a ver de por sí ya me la había pensado ya ves que hace poco salieron también este dos versiones del Fórmula 1 de Mercedes ¿no? ah sí también a a dos escalas ajá a dos escalas y dije ok no sé no porque el mismo a lo mejor porque ya tiene la licencia y todo y los colores y todo y ahora hacen también esto y digo está chistoso pero bueno a lo mejor aquí es porque uno es más bebé y otro es más adulto y a lo mejor son la misma escala Albert pero uno es más bebé podría ser había visto unas fotos déjame meter tal vez en este si hay alguna foto con los dos sets porque uno pues sí se llama cachorro Simba no no hay ninguna foto y el otro pues nada más se llama Simba joven o sea luego van a sacar el Simba Simba papá no sé o sea ya león estaría divertido pero pero sí está o sea sí es una escala mucho más pequeña hasta de aquí o sea honestamente sí y el detalle no es lo mismo mira ve la mano de la niña aquí si se carga la imagen ahí está esta miniatura o sea es casi Brickett o sea es un poquito más grande que Brickett tal vez lo bajé mucho de escala pero sí está muy chiquito ¿sabes? pues sí sí bueno entiendo el punto ¿no? y que a lo mejor lo mismo que pasó con el Fórmula 1 y aquí es decir o que queremos apeler tanto a los jóvenes adultos con este como los niños con el otro entonces pues que haya algo para los dos lo chistoso es que es el mismo personaje ¿no? porque no pudieron haber hecho a lo mejor a Simba y a Nala ¿no? entonces Simba joven y Nala bebé no lo sé no sé y bueno es que también es Disney ¿no? entonces sabemos que hay muchos niños que crecieron con el Rey León que ahora ya son adultos entonces por eso también quieren sacar este set como edición coleccionista y los dos tienen objetivos distintos este es muchísimo menos posable si le podemos decir así o sea no se mueven tus patas tal vez se puede inclinar la cabeza pero sabes o sea incluso viéndolo desde ese punto de vista está muy curioso y salen es que lo más chistoso también es que salen al mismo tiempo que el gato ¿no? entonces como que los fans de gatos están vueltos locos sí sí es cierto de hecho por dónde irse está chistoso y bueno estaría interesante también ver los comentarios que comentan sobre esto porque porque sí o sea son sets que como igual ¿no? mi sentir es está muy bien hecho o sea la ingeniería está ahí o sea le dedico tiempo tiene calidad y todo pero no no lo sé no sé es que sí estamos llegando es que a veces sí siento que estamos en un momento tan surrealista como como coleccionistas de lego hace cinco años yo nunca me hubiera imaginado ver una radio retro en lego icons que en su tiempo podría ser lego creator expert o sea sí sí he visto mocks he visto cosas así realistas ¿no? y tenemos este lanzamiento también para junio y de nuevo en gusto se rompen géneros y hay cosas que también le podemos rescatar es muy innovador y viene una vez más este ladrillo este nuevo ladrillo de sonido que entonces le están dando un nuevo uso entonces hay cosas muy interesantes pero honestamente está raro ¿no? también un radio sí hay dos cosas bueno o sea a ver voy a dar mis comentarios tanto del lado positivo como el lado como de duda ¿no? o sea el lado positivo que digo bueno pues fue un éxito si te pones a pensar la máquina de escribir o el no o sea la mejor la máquina de escribir pues sí se vendió mucho y mucha gente abrió tal vez la caja de Pandora sí a lo mejor dijeron ok o sea sí les gusta ¿no? este ahora también fíjate hay que analizar que hay coleccionistas de máquinas de escribir antiguas y seguro hay coleccionistas de radios antiguos ¿no? entonces ok ¿no? ok muy bien lo veo de ese lado y digo está bien ¿no? pero luego tiene cosas extrañas que de a tiro no veo como como o sea en realidad que lo más extraño que tiene para mí este set es el poder ponerle adentro de una manera oculta tu celular ah sí 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 estaba atrás de la caja creo ¿no? y digo ¿qué onda con esto? o sea entiendo la parte de este de que tiene el brick de sonido y todo eso pero ponerle atrás tu celular para guardarlo ahí para simular como que está tocando música el radio es como mira sí toca música y pones tu celular y en realidad lo que está tocando música es tu celular o sea yo siento que esto fue nomás como como un ¿qué hacemos con todo ese espacio? yo hubiera preferido fíjate a lo mejor nomás que eso lo aumentaría piezas típico como lo que hicieron para el Nintendo o para una escena o una escena o o los circuitos ¿no? un acomodo como ¿cómo serían los circuitos? la tarjeta madre de esa onda los transistores o algo así ¿no? dibujar dibujar algo con piezas con colores con cables sí 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 como como el mecanismo ¿no? a lo mejor ¿no? de cómo era pero fue yo no eso le vamos a poner más piezas entonces para no ponerle tantas piezas pues un espacio para que pongan su celular chale es que además ni siquiera combina tanto porque estamos hablando ¿cómo se llama el set? se llama una radio retro entonces sabes como que choca ahí un poco con el aspecto tecnológico o sea está muy innovador una vez más el ladrillo de luz y que lo sigan poniendo en sets pues claro que se aplaude primero lo vimos con el sombrero seleccionador de Harry Potter buena idea aquí pues con una radio pues creo que también o sea hay no sé cuántos sonidos dice que hay pero pues también es limitado el asunto ¿no? entonces dijeron pues ¿cómo le podemos agregar más música? pues pongan su celular ¿no? pues para eso ya para qué ¿no? sí yo siento que eso es más como un en inglés le dicen un gimmick ¿no? o sea algo para vendértelo más o está padre ¿no? la pieza de luz digo perdón la pieza de sonido hay que utilizarla ¿está bien? pero pues igual ¿no? cada cuando lo vas a utilizar en realidad exacto el otro sí tiene sentido ¿no? el sombrero seleccionador porque esa es la idea que ah estás jugando con tus amigos a ver póntelo ¿quién eres? y te dice ah órale ¿no? pero aquí déjame prender mi radio para escuchar tres segundos de una canción que no existe o algo así ajá sí son como vocecitas y cosas así que pues al inicio deben ser súper divertido ¿no? pero como dices igual sombrero seleccionador está todavía más justificado porque creo que es aleatorio o sea no vas a saber que si te dice griffindor Ravenclaw Slytherin Hufflepuff entonces como está la sorpresa de no sabes que te vas a dar no sé está raro está sí está raro creo que creo que llegamos al momento más raro del episodio ok podemos hablar de lo más épico tal vez lo más épico ok es que esto es épico si hablamos del señor de los anillos amigos tenemos que usar esa palabra porque tenemos para tour que probablemente lo estoy pronunciando mal es un set de once mil pesos Paco con nada más y nada menos que cinco mil cuatrocientas setenta y un piezas híjole Paco un set del señor de los anillos por año ok me gustaría que sacaran más cosas chiquitas porque tuvimos Rivendell el año pasado y los vamos a poder comentar si quieres en unos instantes de bueno cuál fue mejor cuál fue mejor pero pero pues con uno al año y uno así de grande y poderoso y costoso hay que ser muy muy hay que reflexionarlo mucho si lo queremos el día uno porque se vio una promoción que también se las puedo mostrar en unos instantes pero pero sí tú qué piensas Paco cuando viste el set qué dijiste no soy fan yo de de Lord of the Rings no o sea me gustan o sea está bien no pero hasta ahí entonces pues vi esto y dije ok no es gigantísimo esta onda está grande es como decir que si compras el castillo no de Disney se me figura mucho como si fuera el castillo de Disney hasta como está abierto por atrás si te digas es la versión del castillo de Disney pero para fans de Lord of the Rings muy oscura y y ahí con con todavía escenas en el interior pero una vez más oscura es el lado el lado malo esto está está padre sí o sea sin duda está chido no es para mí pero sí veo obviamente esta emoción como la siento contigo así de que no mira hicieron esto y de hecho es las minifiguras este 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 cuate que no no me sé su nombre pero no 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 este es un cuate que es creador de contenido que también hizo ya un set es español que hizo un set también ya para para ya está un set del de Lego Ideas y hace esta recreación de escenas de películas en su Instagram ah yo sé de quién hablas hablas de de Achiroku ajá Achiroku pero no sé cómo sea su nombre real Chema Chema le mandamos un saludo a Chema sí 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 él la neta ha estado haciendo escenas súper chidas me gusta muchísimo lo que hace ajá y ya hizo una escena de esta no sé si ya viste ya hizo un post de este ajá sí 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 y este y pues muy padre no la verdad o sea sí ahí sí ayuda no la ambientación y seguro mucha gente va a estar súper emocionada para hacer sus diagramas o sea X o para poder mejorar ciertas cosas entonces sí pues sí es que para empezar era una torre que no habíamos tenido antes o sea para los que no son tan fans del Señor de los Anillos como Paco o no conocen nada sí tuvimos una torre de las o sea son dos torres en el universo del Señor de los Anillos esta es la que tiene el ojo de Sauron y la otra es la de la del la del brujo malo Saruman y eso forman las dos torres entonces en una de las entrevistas con los diseñadores hablaron al respecto de bueno traemos una nueva versión de esa torre de Saruman o hacemos un set que no habíamos hecho antes y creo que hicieron la buena decisión porque este aunque no sale tanto en las películas sabes o sea sale el ojo pero nunca sale el interior luego tuvo la libertad de agregarle ahí cositas y pues me imagino que los que tienen la licencia del Señor de los Anillos los aprobaron dijeron sí ándale sáquenlo denos dinero y bueno ahora ya teniendo el balance ¿no? de el lado de los buenos con Rivendell y ahora el lado de los malos con Barad-Dur pues sí 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 está cañón ¿no? ahora imagínate qué difícil va a ser de tener limpio este set son piezas negras ¿verdad? exacto o sea la pieza donde más se le nota el pulvo entonces sí 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 pero sin duda y ahora fíjate hiciste un análisis ahí te padre bueno hoy sin querer dijiste hace ratito ay buen precio para el set de ¿cuál fue el que dijiste? a Notre Dame no sí Notre Dame sí Notre Dame es el que había dicho que tenía buen precio cuatro mil trescientas piezas por cinco mil pesos ajá y súmale solo mil piezas más y vete hasta once mil pesos sí 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 pero bueno esto va a ser interesante si los dos los logramos ver en la tienda si vemos el tamaño porque pues sí son las piezas más grandes también y la licencia y las minifiguras exacto yo creo que yo creo que es más la licencia y las minifiguras exacto bueno aunque la licencia de Notre Dame tampoco creo que esté regalada no sé sería interesante analizar eso no pero creo que Lego ya también sabe que en el momento donde puede meter una figura o sea donde hay una minifigura en un set hay un treinta por ciento de crecimiento en el precio con que haya una minifigura pues es que sí honestamente en este de aquí hay nuevas piezas para Sauron hicieron un nuevo casco con hombreras bueno en realidad todos los orcos tienen nuevos cascos entonces también esos son son precios que se tienen que cubrir ¿no? sí 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 para que tú y todos los que lo van a comprar lo paguen es que aquí el problema Paco no es el comprarlo o sea lo voy a comprar lo voy a comprar algún día espero ¿no? también voy a ahorrar para eso pero primero quiero Rivendell entonces demonios mis tarjetas de crédito van a explotar sí 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 la pregunta es ¿cuándo? ¿vale la pena día uno Paco? porque se viene esta promoción promoción del señor de los anillos la bestia alada se llama ¿no? el el Fell Beast que lo vemos también en las películas viene con su jinete que no tengo todavía bien entendido si es una minifigura exclusiva pero al final es una minifigura con una cabeza negra entonces el torso sería lo exclusivo es una cabeza negra porque nunca vemos su cara en las películas entonces o sea está bien adaptado quieras o no ya después hubo muchas críticas de que si está bien la construcción o no porque hay también ya muchos mocks ahí afuera de fans dedicados a hacer esto lo más detallado posible entonces aquí lo que debemos de analizar es que te regalan esto si compras ese set grandote el primero de junio seguro si se va a agotar y seguro mucha gente lo va a estar revendiendo en Facebook Market en Mercado Libre en donde tú quieras a un precio bastante considerable porque tiene paf la estampita del señor de los anillos exacto yo veo dos cosas ahí que hace pudiera ser este como te diré como que se podría exacto cuestionar si comprarlo o no normalmente y eso se me hace padre lo que tú dices es decir bueno a ver un regalo con compra pues si no tiene piezas únicas o algo exclusivo pues tú lo puedes armar ok estoy de acuerdo con eso el tema aquí con este es como tú dices no es habrá algo único en la minifigura es uno y dos las alas las alas y que es como un plastiquito con diseño es correcto o sea lo demás poder hacer ok lo puedes hacer pero esas alas no las vas a poder hacer y a la mejor la minifigura tampoco entonces aquí lo que sería cuestión es de analizar y decir a ver si la minifigura también es es especial y es única que parece que no pues no sé el torso son como túnicas o sea tampoco es como la súper épico o sea súper así de que no manches si lo necesito o sea se me hace bastante genérico sabes puedes hacer tu propio custom de este personaje sí sí con un dar maul o con uno este este entonces pues lo que quedaría serían las alas entonces decir ok a lo mejor dices ok a ver 750 pesos según eso está evaluado entonces que lo van a andar vendiendo en más de mil pesos seguro entonces puedes conseguir las alas y las piezas no sí no sé es un debate que cada uno se tiene que plantear para este primero de junio dependiendo de qué tan fan eres pero no exactamente qué tan fan eres pero qué tan estratégico eres sabes o sea está sucediendo por ahora por estas fechas el hot sale en México Rivendell está o estuvo en descuento entonces pues en algún punto este también podría caer en descuento entonces prefieres día uno para tener este que es un complemento más para el set o sea sí se va a ver muy bonito junto a Baratdur obviamente o lo ponemos por ahí volando claro 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 que hasta incluso o sea se agradece que existan también promociones pero luego te preguntas por qué no lo pusieron nada más en el set y ya entonces es como siempre están ese tipo de preguntas lo pusieron pues para emocionarte que lo compres y porque además perdón por la palabra ¿no? pero la cagaron cuando sacaron Rivendell ¿te acuerdas que sacaron la promoción eran los Brickets del Señor de los Anillos ¿sabes? habían sacado eso como ah sí compra Rivendell y te regalamos los Brickets que es mejor que nada pero no es una promoción después puedes comprar los Brickets entonces o sea sí prefiero este tipo de promociones a unos a unos Brickets que después puedes comprar o sea si por lo menos hubieran sido Brickets exclusivos pues mejor pero según yo como que aprendieron de ese error y dijeron no 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 nada más si hacemos una promoción que sea exclusiva claro claro sí pero a lo mejor ahí estaban regresando apenas a la licencia si te fijas después de un rato y no querían hacer otra cosita si no se iba a vender o no X ¿no? sí y espero que sí se den cuenta que los fans quieren más sets y que no solamente son los Brickets que queremos más sets o sea que sean otros sets a escala de minifigura a otros a otros precios sabes como otras que no sean sets grandes que sean sets medianos tal vez chiquitos los tomaríamos con muchísimo gusto que de hecho hablando de Brickets nada más porque yo sé que eres fan de Brickets vamos a tener nuevos para junio de Up de Intensamente de Encanto y también del Señor de los Anillos tenemos a Legolas y Gimbley sí es correcto ¿cuáles te gustan más de estos? creo que los que más me gustan son los de Up por como la mezcla hay un niño hay un adulto y hay un animal o sea se me hace que está padre lo que sí me causa mucho conflicto es que se les ocurre hacer a Kevin es el ave en Brickets pero no lo pusieron en el set de Up me enoja es que tendrían que haber hecho entonces un molde sí yo lo hubiera tomado pues sí sí pero pues igual ¿no? cuánto hubiera salido hacer ese molde acabas de decir que por eso está bien que valga once mil pesos el de el de Lord of the Rings si hubiera vendido igual estoy seguro el set de Up hasta incluso más no sé hicieron un nuevo molde de hecho para la casa de Up de Dog el perrito y Dog pues ya hicieron uno exacto tal vez no tenían el presupuesto para hacer dos pero bueno no importa a ver si algún día lo tenemos o si no con nuestras propias piezas lo podemos hacer exacto exacto sí puede ser entonces eso fue el Señor de los Anillos Brickets Harry Potter vamos a tener muchos sets de Harry Potter puedo mostrarlos así de rápido para tampoco lanzarnos en uno por uno y así tenemos una muy buena idea de lo que se viene aquí está tú eres más casual con Harry Potter ¿no? tú no necesariamente coleccionas Harry Potter si solo casual si me gustan algunas cosas y obviamente la licencia me gusta y todo pero si nada más porque no sé si estás al tanto están reiniciando este 2024 con el tema entonces vamos a tener muchos remakes otra vez el Gran Comedor que este cuesta cinco mil pesos entonces es uno grande sí que les encanta sacar el Gran Comedor o sea hay tantas versiones del Gran Comedor que ya no sé cuántas sí sí hay cosas también muy interesantes como el Buckbeak que es como más una figura luego tenemos una Mandrágora que tal vez puede combinar con todo el aspecto de Botanicals de Lego ¿no? sí creo que ese tipo de detallitos están padres la Mandrágora me gusta el barco obviamente creo que está muy interesante ese pues por tu colección de barcos ¿no? exacto sí esa está padre está interesante lo malo es que vienen otras cosas que no sé tendré que analizar el barco porque es ver si vale la pena los tres mil setecientos que dice ahí o cuando está en descuento solo porque lo único que quiere es el barco ¿no? buena buen análisis buen análisis yo si lo hubiera tomado nada más si fuera barco creo que tiene sentido que también esté el carruaje porque en realidad es como llegan ajá el set se llama La Llegada ¿no? entonces tiene sentido porque es que ya tuvimos el carruaje antes yo lo tengo entonces como otra vez el barco no lo habían sacado desde hace años entonces pues sí eso también hubiera cambiado un poquito la cosa claro sí 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 y otras cositas importantes Star Wars vamos a tener nuevos sets porque no es suficiente tener todo el mes de mayo dedicado a Star Wars todavía junio vienen nuevos sets pero para esta ocasión van a ser sets de el Mandalorian Tercer Temporada sets esperados bastante caros debo de admitirlo creo que mil pesos para esto y quinientos para esto o sea esto se supone que se combina vaya mil quinientos pesos esto de aquí se me hace pero vienen buenas figuras y también es lo que te acabo de decir o sea treinta por ciento más el aumento del precio por un set que trae minifiguras o sea ese trae doscientos ochenta y nueve minifiguras y cuesta digo perdón doscientos ochenta y nueve piezas y es mil pesos es loquísimo pero bueno si viene una dos tres cuatro minifiguras los dos sets vienen cuatro minifiguras entonces esto yo lo recomiendo también en descuento seguro que hay un descuento en Amazon Micro Fighter también está bueno buena minifigura y también uno divertido un Mecha X-Wing ahí Lego dijo a ver vamos a hacer algo completamente original me gusta si está súper locochón eso obviamente debe de haber unas o sea personas que lo que lo compran porque siguen haciendo ¿no? a mí no se me hace sentido pero bueno entonces no no a rato van a sacar de otras cosas también de otras naves si 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 a ver si sacan algo de Leia algo de un Mecha de Chewbacca no me sorprendería en lo absoluto un Mecha de un halcón milenario aquí lo también lo importante que debemos de notar es que el Destructor Estelar Imperial sale el primero de agosto este es uno que si la gente está deseando mucho entonces todavía hay que esperar un poquito más ya hablaremos más al respecto cuando se acerque la fecha Lego City no voy a lanzarme a ver todos los sets tampoco porque uno lo podemos hablar en Contando Piezas Urbo es el podcast que tenemos pero dedicado a las ciudades en el canal de Paco aquí recordándoselos y además la mayoría salen en agosto solo que se hace curioso que algunos si salen en junio como uno que deben de notar es este camioncito que le parte el ego ese creo yo que va a ser el más codiciado el más que la gente tanto niños adultos coleccionistas de todo va a querer pero por qué Paco o sea ya lo hemos visto antes ¿no? sí sí no igual este está mucho más padre a mi gusto el otro era más tradicional este creo que está más padre tiene más detalle tiene más cosas y obviamente cuando uno es fan de una marca te gusta tener cosas que tengan el logo de la marca ¿no? espera Paco ¿qué estás haciendo ahí? sí ahora trabajas ahí sí ahí estoy mira sí exacto está bueno porque trae cachuchilla entonces también luego es como un buen más discreto el asunto ¿no? sí me gusta es que honestamente lo mejoraron mucho o sea no solamente es un camioncito amarillo me gustó el efecto que pusieron así como con los ladrillos volando como va avanzando el camioncito viene la grúa se levanta de de las paredes para tener los muchos sets que vienen también mira ahí estás tomándote un snack ¿te gustan los hot dogs Paco? sí sí sobre todo de Costco me gusta este es un set que está muy muy aprobado para una ciudad de Lego y que sí se va a vender muy bien desde el inicio 2600 yo sí me esperaría un descuento es uno que fácil también puede llegar a algo en Amazon y una vez más todo el resto de sets que vemos por aquí puede que salga uno que otro en junio pero la mayoría vaya los de jungla salen hasta agosto esta excavadora si sale en junio para que lo tomen en nota que cae perfecto también para la ciudad y este autobús turístico rojo de dos pisos sí eso está padre también es como un remake ¿no? de otro que ya existía en otro set había este y creo que está interesante está locochón pues ahí está tenemos también sets de Speed Champions bueno Batman creo que es hasta agosto les digo ahí ya empieza a haber infinidad de contenido de todo tipo Ninjago Ninjago va a salir un nuevo templo en junio pero el resto de la oleada es en agosto es que no sé por qué hacen eso como que te van preparando sacan el set grande para junio lo compras y luego dices ah bueno ahora quiero los otros ¿no? para agosto sí sí puede ser obviamente deben de tener sus estrategias y ya tienen muy bien pensado como la onda no los entendemos a lo mejor ciertas cosas pero está padre ¿no? o sea está bien lo que hemos dicho está bueno tener opciones que bueno que hay de muchas cosas y ya cada quien irá decidiendo ¿no? ¿cuál fue tu set favorito del día de hoy? de lo que revisamos tu set favorito no necesariamente que te lo compres ya uno pero cuál dices ay este me encantó me gusta que exista sí a mí creo que tendría que ser el de Artemis el SLS de Artemis ok entonces empezamos muy bien el episodio para ti sí exacto exacto sí por bueno porque soy fan del espacio ¿no? fantástico y tú Albert ¿cuál? obviamente Lord of the Rings sí me emociona me emociona mucho el Señor de los Anillos es que es un tema del ego que lo salté por completo tuve un set que es la comarca que que luego si quieres nos lanzamos nos echamos las películas cada quien de nuestro lado y nos lanzamos a hacer un podcast solamente del Señor de los Anillos y decimos pues especulamos ¿no? el siguiente año ¿cuál será? porque ya tuvimos Rivendell ahora Baradur podría ser algo como en medio ¿no? una batalla no sé pero yo tuve el set de la casita de Bilbo pero todo lo demás no lo tuve y pues ya hoy en día es imposible los precios hasta incluso usados los sets son carísimos entonces que hayan regresado al tema de la forma tan épica como lo están haciendo ahora me ilusiona mucho solamente que pues si es un golpe fuerte a la cartera tengo que meditarlo planificarlo bien ahorrar entonces algún día espero que caiga eso pero pero mientras tanto lo voy a poder apreciar en la tienda cuando vaya a grabar mi vlog de las novedades y cuando cuando vea reviews y fotos en internet voy a decir wow está muy bonito quizás no rompe como rompió las barreras Rivendell pero si me gusta pues si si buen set buenas cosas muchos lanzamientos está padre entonces pues bueno vamos viendo a ver que se nos pega por ahí también que se pueda yo también ahorita he estado un poco detenido con algunas compras me llegaron algunos sets de hacer review de temas de de Bricks and Bits entonces saqué una de las postales una postala que me mandaron y entonces por ahí en algunas otras cosas pero he tratado de limitarme también porque el presupuesto está complicado con tantas cosas también hay que ser selectivos hay que escoger bien nuestras batallas pero con eso dicho ustedes también díganos en los comentarios de lo que se lanza en junio cuál es el set que más les gusta y por qué que nos platiquen ahí un poquito lo estamos leyendo gracias Paco por acompañarnos una vez más nos vemos la siguiente semana en tu canal con un nuevo episodio contando piezas urbo así es así es ahí nos vemos en una semana excelente pues gracias a todos por escuchar y nos vemos en un siguiente episodio se cuidan bye 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 Gracias por ver el video.